Hola a todos, soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo a dos invitados a especial Tengo por acá a mi lado derecho a mi hermano Máximo Máximo, saluda Hola Y a mi prima Cote, María José, saluda Hola Y hoy les traemos el Black Potent Book Challenge, cállense Que básicamente ellos me tienen que tapar los ojos y darme 10 libros Yo tengo que tocarlos y ver qué libro es, y adivinar el libro, ¿ya? Ellos ya eligieron los libros, están ahí tapados con mi bata Tápame los ojos Cote Con cuidado Ya, pero Ya, ahora vamos a comenzar, pueden ver las enteras y si no nos van a ver Y arrebatarse los 5 libros cada uno Llévatelo Y siéntate en su lugar Ya Ya, este es Ya, este es el libro de mis sueños Este es en español Ah, en español No sé cuál es Es de amor No me doy nada, pues Ya Ya, está, ya le mostraste la cámara No estoy viendo todo el día No estoy viendo todo el día Esto es Es hermosa Ya, ahora Ah, esperate Esta es Esta es de Juan La elegía Sí, sí En cualquier casa Ya También porque estás en tu... En tu casa En tu casa En tu casa Ah, ¿verdad? El postre Ya Ya Muestra Esto es Crown of Midnight Sí De Sara Y más Crown of Midnight Crown of Midnight Este es una... Niña Eh ¿Qué? Esta es gigante Ah, esta es de Host Sí ¿Sí? Uh, ya estoy inspired Ya traigo más libros, más libros Ah, ¿me dolió? Tengo un pecho a la pájara El español Pero no, ¿cómo? Me dejaste el libro Uy, el mismo en el... Deja de decir que está en español Este no se rea Que me enamoro Sí ¿Cuándote el libro? Ya Tú no lo has leído Le hice una parte nomás Ya Este es otro No está Este es... Ah, ya, ¿pero le hicieron lo mismo? No ¿Esto es? ¿Esto es la Elite? Sí Pero ya, ¿por qué fome? Pero no es el mismo que The One Pero es de la misma serie Ah, ya, ¿por qué no te desafío? Es algo más difícil No hacen libros Este es más difícil Me toca Ya, cuéntame la muestra Este es difícil ¿Esto es difícil? Pero déjame... No, estás Ah Wait, ¿tiene esto? Ah, este es Two of the Ways of the Before Sí De Jenny Han Uh, uh Este es el libro del Club Pino de Son of the Mesh Léalo Uh, ya Pasen Sigan pasando Este es el otro ¿Qué es esto? ¡Esto es un bol! ¡Sábelo! ¡Esto es un bol! ¡Sábelo! Toma Ey, este se siente rico Este es... Este es... Este es... Este es un papel Sí ¿Sí? Ya, po... ¿Qué, po? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? Ajá No, a mí yo no ¿Era cinco o po? Ahí viene el otro ¿Y el último? Este es... ¿Ey, lo ha adivinado todo? ¿Qué es esto? Este es... Este es... Uy, creo que... ¿Este es de los nuevos? No No, si queréis vamos a buscar más Esto es... Calda Ah, este es de... La serie de... Under the Never Sky ¿Qué? ¿Ese? ¡Woo! Ya Vayan a buscar cinco más Porque esto es demasiado fácil Traigan los difíciles, por favor ¡Aaah! ¿Dónde está mi manzana? ¡Woo! Ay, acá está mi manzana ¿Dónde está mi manzana? ¿Dónde está mi manzana? Ya, acércate más ¡Este es! Acércate más El otro es este ¿Cuánto es? Pasa A ti no, dime Esto es... ¡Wawaki! Es HASH HASH ¿Sí? ¡Woo! Ya, ya, déjamelos ahí No dices ¿Qué rayos? Es una persona que está... Es un ángel ¿Acá está? Este es el libro magnífico ¿Cuál es? Ah ¿Es Sirius Bones? No ¿Tiene una mujer? Sí Ajá ¿En sí que falles? Sí ¡Ya! ¡Uh! ¡Tú lo ponías ya! ¡Pasa el bocate! ¡No hay que ver! ¡Pasa el bocate! ¡No, no se vale! ¡Tengo otra oportunidad! Toma, toma, toma ¿Lo juntaste? ¡Déjalo junto todo! ¡No, espere! ¡Usted se ve! ¿Qué está pasando? ¡El coco! ¡Ya! ¡Toma! ¡Júntalo todo! ¡Júy! ¡Júy! ¿Es de nuevo? No Porque está difícil ¿Será o no será? No es... No, no es... Esta... ¿Qué es esta Orquídea? ¡Este es Obsidian! Sí ¿Sí? ¡Uh! ¡Se siente! ¡Se siente! Este es un libro muy grande que lo leo todo ¿Este es un libro grande? Ah, no, pero este no es... No es silla de Fuegos de Dispial Este es... ¡Ah! ¡Este es! ¿Es de Cassandra Clare? ¿Sale abajo el nombre de Cassandra Clare? Sí Ya, es... Estoy entre dos, no se cuáles ¿Tiene una mujer? Sí ¿Sólo una mujer? Sí ¿Con una tienda por princesa? Sí Ya ¡Uh! Ya Pasen, pasen No sé si eso es trampa Creo que sí es trampa No importa Ya siguen pasando libros Más rápido Ya siguen pasando libros Más rápido Este es otro Gracias Gracias ¿Este es...? ¿Es nuevo? No ¿Qué es esto? ¡Cote! ¿Qué haces, Cote? ¡Sábrate la cámara! ¡Uno 10! ¿Me decían mí apúrate? Sí Este es... ¡Eres un guapo! ¿Qué hacen? ¡Lambo venerando! Ya esto... ¿Qué es esto? Esto es... Estoy seguro que no es de los nuevos ¡Ew! ¡Me comiste la mano! ¡No coman! ¡En la cámara! Esto es... Creo que sí es de los nuevos Pero no lo he leído ¿Lo he leído? Sí, se lo leíste Sí ¡Esta es una película que te encanta! ¡Es una película que me encanta! ¡Es una película que me encanta! ¡Es un águila! ¡Es un águila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es... ¡Catching Fire! ¡No! ¡Mockingjay! Sí Oye, pero todavía no sale la película ¡Sería el teaser! ¡Uy! ¿Vieron el teaser? ¡Ya! ¡Pasen! ¡Pasen! Pequeño mundo ¿Esto no cuenta? ¿O sí? Pequeño mundo ¿Qué cuenta? Oye, estoy cambiando Esto es... Esto es... ¿El nombre del fin? Sí ¡Sí! ¡Ya! ¡Pasen! 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 ¡Tarán! Esto es... ¿Qué es esto? ¡Coti! ¡Esto es! ¿Qué es esto? ¿Esto es delido? Sí ¡Coti, pásame una porque yo voy a mostrarles el fote! ¡Chao! ¿Y otra? ¡Que se! ¡Estaba mintiendo! ¡Déjame llorar! ¡Esto! ¡No sé! ¡No se me ocurre! ¡A ver! ¿Es nuevo? No ¿No hay divergente? No No ¿Qué es? También es de... ¿Es de que son de que? Sí ¿Sí? Entonces este es... Eh... CD... ¡Ah! ¡No! ¡Este es un club work! ¡Este es club work! Angel ¡Sí! ¿Sí? ¡Uh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡A ver! ¡Libro! ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está la cámara? ¿Este es nuevo? No ¿Cuál es? Pensé que había nada nuevo, a ver... ¿Este es otro de Cassandra? No Ah, ya Este es... ¿Este no es de Rick Jordan? No Sí, Rick Jordan Sí, lo siento Este es... Sí Te lo agoté ¿Cuántos quedan? Dos Ya Ya Lo adiviné casi todo Cállate Esto es Difícil Esto es Tiene la letra en medio Sí, tiene la letra en medio Wii ¡No! ¿Wii? ¿Decía Wii? Pero no se llama Wii Pero ya todo lo dijo Wii Lo dijo todo Este también es de... Este es... Esto Ay, se me dobló Esto lo he leído, ¿sabes? Parece que sí Sí, sí La verdad Yo te dije... Ah, ese señor está... ¿Ese señor? Ese ni... Es adolescente ¿Qué adolescente? ¿Qué? ¿Adolescente? No, estás hablando... ¡Ah, Winger! Sí Sientas hablando la nariz Estas hablando Ya, Winger Sientas hablando Ya, Winger Pasen otro ¿El último? Este Y el último libro Esto es... Oh Esto es... ¿Es Casandra Clare? Sí ¿Y por qué me siguen dando Casandra Clare? Esto es... Yo te doy uno City of Love Souls Sí ¿Sí? Ya, ok ¿Le vas a darme Casandra Clare? ¿Se acabó? ¿Que se supo? No, ahí está bien, yo creo Veámoslo, yo paro, yo lo paro ¡No! Calvación, tengo que abrirme ¡No! ¡Sal de allí! ¡Sale! ¡No pasa! ¿Cuánto? A ver, cuento y cuánto adivine ¡Pasa para acá! ¿Cuánto me dieron? ¿Cuánto me dieron? ¡Ay, Dios! ¡Uy, no se lo adivinaste! ¿Y de qué gasto no? ¿En dos? Entonces... ¡Ocho, más nueve, diecisiete! ¡Soy una súper genia porque tuve diecisiete! ¿De cuánto? ¿De diecinueve? ¡Bueno! ¡No, de veinte! ¡Dicinueve! Porque la cosa tiene nueve Y tú tenés que... Voy a mostrarles lo que es Lo que... Lo que... ¿Curiste? No, Filu Ya, lo adiviné que si todos son genial Que eso es lo que vale, ¿no es cierto? Vale ¿Quieres mandar un saludo? ¿A quién le quería mandar un saludo? ¿A la luna? ¡A la luna! ¡Chao, amigos! Bueno, eso es todo por el video de... ¡Muchas gracias por ver! ¡Y despídense! ¡Chao, amigos! ¡Primera vez que te hago el tú! ¡Y es la última! ¡Muchas gracias a todos! ¡A la segunda! ¡Segunda! ¡Chao! ¡Segunda! 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 ¡Segunda!